Música Los rumberos van corriendo detrás de mi guaguancó Es un guaguancó moderno de un ritmo que se acabó Oye como suena el cuero, óyelo sonar El ritmo de los tambores, ¿quién no va detrás? Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó Oye como suena el cuero, óyelo sonar El ritmo de los tambores, ¿quién no va detrás? Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó Es un guaguancó botado de un ritmo que se acabó Música Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Rumbero bueno la rumba, la rumba ya se formó Pero mira mamacita y baila mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Rumba, 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 la rumba la traigo yo Baila suave mi negrona En La Habana se formó Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó Goza, goza, mi guaguancó